¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video tutorial sobre un plugin más de BookIt. En esta ocasión es para Firewall Shooting, igual un plugin que se puede aplicar especialmente a los VIPs para que se puedan divertir en el server. Ok, excelente. ¿Sabían que esa música tiene copyright? La música de Minecraft, si no lo sabían, ya lo saben. Ok, este es un plugin, aquí hay un video tutorial por el autor, ok. La última versión que he hecho es para 1.4.6, el 26 de diciembre del 2012. Ya no se ha actualizado más, ok. Y solo tiene un comentario. Bueno, nos vamos a esta página y aquí viene un link para el último BookIt. Igual, no hay que tocarlo. Ok, no es importante. Y aquí viene una descripción. Voy a intentar leer un poco. Este plugin permite que tú lances fuegos artificiales. Que no es necesario usar los del inventario. Que es muy simple. Simplemente hay que escribir fw, que es el comando que vamos a utilizar. Start, 3, 10. Estos son números que ustedes pueden cambiar. Y aquí viene, ¿qué significa? El 3 es que cada 3 segundos, ok, lance 10 fuegos artificiales. Que es el 10 de aquí. Aunque esto tiene un bug, es un segundo más y un fuego artificial más. Entonces, si aquí dice... Bueno, el tiempo no estoy seguro. Si aquí dice 10 fuegos artificiales, en realidad lanzaba 11. Si dijera 9, lanzaría 10. Ok, es un bug que no cambia el autor. Aquí están las features. Ok. Tú puedes crear diferentes lugares para lanzar fuegos artificiales. Dice, sí, sí, sí. Dice, tú puedes crear diferentes lugares para lanzar fuegos artificiales. Esto quiere decir que puedes ejecutar este comando donde tú quieras. Dice, tú puedes poner el tiempo que quieres que los fuegos artificiales salgan. Cada que quieres que los fuegos artificiales salgan. Cada que te limitan a tiempo. Tú puedes, dice, cuántos fuegos artificiales quieres que aparezcan en un lugar. Aquí están los comandos. FWTAR, tiempo para lanzar los fuegos artificiales. Es tiempo de intervalo entre que se lanzan unos y otros. A continuación lo van a ver. Y aquí dice cuántos fuegos artificiales. Y aquí la descripción que dice, iniciar lanzamiento de fuegos artificiales. FWSTOP para detener los fuegos artificiales. Acá abajo están los permisos. FWSTAR y FWSTOP. Ok. Bueno, nos vamos acá. Como es la única... Como todo se ve... Maldita lengua. Como solo tiene una fila, nos vamos aquí donde dice download. Y, pues, la descargamos. Ok. Le volvemos acá a dar el download. Una vez que hayan iniciado esto, nos vamos aquí en plugins. Y lo ponen aquí. Desaparecerá esta carpeta con la configuración. La verdad no he visto la configuración. Creo que son coordenadas de donde se han lanzado fuegos artificiales. Bueno, cerramos esto. Y... Iniciamos el servidor. A pesar de que ya lo tenía iniciado. Ok, aquí está. Y nos vamos a Minecraft. Ok. Bueno, una vez que estamos en Minecraft. Simplemente podemos ver... La ayuda aquí. Ponemos... FW... Work... Works... Shooting... Shooting... ¿Qué pasa, tío? Simplemente... Bueno, dice que pongamos FW... WTF... ¡Ay, olvídanlo! Simplemente ponemos FW... Start... El tiempo que quieren que aparezcan los fuegos artificiales... En mi caso serían 5. Y... Cada que... ¿Cuántos fuegos artificiales quieren que salgan? Voy a poner 1. Y van a ver que van a salir 2. Ok. Si pueden ver ahí. Entonces... Cada 5 segundos... Debería salir un fuego artificial. Pero... Es lo que les decía que salen 2. Ok. Otra cosa que decía es que puedes hacer en diferentes lugares. Vamos a poner aquí. 3... Y... 3. Como pueden ver salen 4. Cada 3 segundos o 3 ticks. Creo que en realidad son ticks. Y... Vamos a ver si no se nos rompe el Minecraft. Como pueden ver... Como pueden ver salen todos en una línea. Ok. Y... Pues bueno... Esto sería todo. Nos vemos en la siguiente. Y... Simplemente para apagararlo... Ponemos FW... Stop. Ok. Como pueden ver... Y ahí se ha detenido. Ok. Nos vemos en la siguiente. Bye. Adiós. No. Así. No.